el pate chucho, el pate chucho, ahí viene el pate chucho, el pate chucho, el pate chucho, a mí me dice ahora Batman vamos a pasear con unos amigos suscriptores del canal que nos ha invitado a un paseo acá va Wiki Gigi bueno aquí pasaje por favor así de si agarte, así que bueno vaya ahí está, pónganse el cinturón, abroche ya donde nos visitan de Dallas, Texas ahí está, gracias por invitarnos a un paseo verdad, aquí estamos ya después de la engordación, verdad Batman si, así es, después de la engordación tocó la viajación en lancha ok ya había venido bajarte tu vertín aquí no, en lancha primera vez no, en lancha primera vez no, en lancha primera vez ahí van a ver ahí van a ver ven es contra el lancha acá pueden ver ahí están los diferentes restaurantes así es ah aquí está muy bonito este es el turicentro nacional 1 dólar la entrada ahí hasta aquí trae el dron así que si quieres darte un paseo por 2 dólares por persona acá tiene al cipote que le da un paseo qué cosa te da miedo y que no sabe nadar agarrate bien el club de maría bonita casa las que han consumido acá pueden traer su vehículo parquearlo por ahí sin ningún problema miren ahí pueden estar tranquilitos debajo de cada palito de amate y ese restaurante no es casa privada ah ok yo pensaba que era restaurante ese ay dios se acabó menos de 6 minutos y se acaba el paseo miren acá en la laguna acá en la laguna de apastepeque estamos viendo el restaurante del paro estamos viendo el restaurante del paro quieren otra bueno este es el reenganche al 2x1 así que amigos si ustedes desean visitar la laguna de apastepeque lo puede hacer puede venir a comer a disfrutar de sus bebidas calientes o frías disfrutar de una mariscada les recomiendo el pescado rociado o el pescado frito aquí vienen unas tilapias bien ricas así que para que me escuchen mejor verdad me voy a quitar la mascarilla un ratillo pero si decirles que en esta pequeña laguna que esta cerca de la carretera Panamericana ustedes pueden disfrutar de un paseo en lancha 2 dólares por persona mas o menos dura el trayecto 7 minutos para que tengan una idea pero pueden pasarla muy bien en familia por el momento acá nos encontramos paseando con unos amigos suscriptores que vienen desde Dallas, Texas que nos invitaron a este paseo en lancha hay restaurantes a la orilla de la laguna donde también tienen a la orilla de la laguna tienen los pescados vivos y usted se puede dar la oportunidad de poder elegir el pescado de su preferencia ya sea el tamaño verdad ellos se lo preparan en el momento así que la invitación esta abierta amigos para que ustedes vengan a darse un paseito acá en la laguna de Apatepeque esto queda a unos 4 kilómetros del desvío de San Vicente así que si usted quiere puede comer también en el desvío de San Vicente y darse una paseada por acá así que las opciones están solo tiene que contar con las ganas y el dinero de venir a pasear por el momento les digo es una aventura muy bien que hemos tomado fuimos a conocer la poza azul que queda aquí cerca también que ustedes lo han visto también en mi canal por el momento aquí estamos disfrutando y esperamos que les guste estas imágenes que les traemos acá podemos ver ahí ven otros turistas miren allá va la patrona aquí ustedes tienen un poco de cuidado y acá es a donde yo les digo que les recomiendo bueno este fue de los primeros lugares donde yo vine a comer y que saque un video bueno he sacado varios videos en esta zona ahora amigos como ustedes pueden ver acá está ya un poco modificado pero la verdad vale la pena venir a darse su paseo voy a ver si en otra oportunidad vengo y les comparto otros videos de restaurantes de la zona este es el balneario nacional de apastepeque la entrada es tan solo un dólar no tiene parqueo tiene que pagar el parqueo aparte pero cuenta con piscina así que si usted desea venir también a un turistro nacional puede hacerlo mientras tanto como les dije al inicio de este video acá ustedes pueden venir a ver todas las alternativas que hay de los diferentes restaurantes que hay en la zona así que ya saben mis amigos otro destino más acá en la ruta de El Patechucho así que ya saben anótenlo en su agenda de viaje y digan si hay que ir a la laguna de Apastepeque a echarse una un pescado verdad frito y ahí hay diferentes opciones para que ustedes puedan venir y disfrutar en familia aquí está otro que llama El Malecón como ustedes pueden apreciar yo creo que el nivel del agua ha subido un poco pero ya en la época de verano vuelve a bajar Tres el menino a reunión a la región y a la región a la región y a la región así que ya llegamos esperamos que les haya gustado este otro destino que les trajimos así que ya saben no olviden visitar la laguna de apastepeque y si quiere con todo y musicón también se lo pueden así que por el momento amigos nosotros estamos acá terminando este vídeo a través de el pate chucho nos vemos más adelante con más aventuras el pate chucho jamás se me olvida lo que mi abuela decía cada vez que salía que algo a mí un día me pasaría yo le contestaba que en la calle me llama y que a un pate chucho querida abuelita nada le pasaba el pate chucho el pate chucho